A mí me encantan los escape rooms. Ya sabéis, estas salas donde te encierran y tienes una hora para encontrar las pistas necesarias para salir. Vale, muy bien, pero ¿por qué os estoy hablando de escape rooms? Yo soy Sandra y estoy haciendo el doctorado en el IDIBELL y en mi trabajo me dedico a encontrar pistas, como si trabajase en un escape room. Imaginaos que un día os levantáis y os encontráis fatal y como es lógico vais al médico, pero no logro averiguar qué os está pasando. Así que vais de aquí para allá y de allá para aquí hablando con muchos profesionales y haciéndoos un montón de pruebas para intentar averiguar qué os pasa. Pero no hay manera. Esto es lo que le sucede a la mayoría de personas con enfermedades raras. Normalmente pasan más de 4 años dando vueltas como si fueran peonzas hasta que por fin consiguen diagnosticarlas. Qué mal, ¿no? Pero ¿a qué sería perfecto poder diagnosticar a estas personas con solo un análisis de sangre? Sería mucho más barato y mucho mejor para estas personas. Pues esto es lo que hago yo en el laboratorio. ¿Y cómo lo hago si hay tantas enfermedades parecidas? Pues buscando pistas en la sangre. A estas pistas las llamamos biomarcadores. Y son moléculas que se encuentran solo en las sangres de pacientes con una enfermedad rara concreta. Aunque nada es blanco o negro y normalmente las diferencias entre enfermedades están en los niveles de estas moléculas en su sangre. Es como jugar a las 7 diferencias. Pero en vez de usar dos dibujos parecidos usaríamos las sangres de pacientes con una enfermedad rara concreta y pacientes con otras enfermedades. Y las compararíamos para ver qué cosas cambian. ¿Y por qué deberían interesaros las enfermedades raras? Pues primero porque son muy interesantes y diversas. Desde algunos tipos de cáncer a enfermedades neurológicas. Y segundo porque aunque individualmente son poco frecuentes, cuando las juntamos todas tenemos más de 3 millones de españoles con una enfermedad rara. Es como si todo el área metropolitana de Barcelona estuviese enferma. Particularmente yo estudio una enfermedad rara que tiene un nombre un pelín complicado. Linfangioleiomiomatosis. LAM para los amigos. Donde debido a una mutación aparecen quistes en los pulmones solamente en mujeres dándoles problemas respiratorios. Pero claro, hay un montón de enfermedades pulmonares que dan problemas respiratorios. Es por eso por lo que yo tengo que encontrar las pistas concretas que me permitan diferenciar LAM de otras enfermedades pulmonares parecidas y así poder avanzar en el escape room. Además, como solo tiene LAM una de cada 250.000 personas, es muy difícil conseguir datos y dinero para investigar. Es por eso por lo que en la mayoría de enfermedades raras como LAM son imprescindibles las asociaciones de pacientes que recaudan dinero para investigar mejores terapias y también para encontrar estas pistas necesarias para acelerar su diagnóstico y así salir antes del escape room. Ah, y si a vosotros os gustan los escape rooms tanto como a mí, podéis jugar a Lidyscape, el escape room online de Lidyscape. Mientras, yo me vuelvo al laboratorio a buscar más pistas. Lidyscape. 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 Gracias.